Con el fin de apoyar a los diferentes grupos y trabajos que se hacen en Pérez Celedón, es que la municipalidad de este cantón llevará a cabo una vez al mes las ferias de emprendedores en el Parque de San Isidro de El General. Comenzarán en marzo específicamente el 10 de ese mes con una de mujeres emprendedoras, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es trabajo que venimos realizando porque queremos que la gente siga conociendo que aquí hay personas que tienen buenos emprendimientos, aquí hay producciones de miel de abeja, hay producciones cafetaleras, cafés de excelente calidad, tenemos lugares como les decía antes con bosques, con cabañas hermosas, con vistadas preciosas, tenemos mujeres que tienen producción artesanal, entonces todo eso lo vamos a comenzar a publicitar, haciendo una feria mensual, dándole una temática dependiendo, le pongo un ejemplo, viene el Día de la Mujer que es la fecha más próxima que está, el Día Internacional de la Mujer, entonces esa feria va a reunir puras emprendedoras mujeres, puros negocios que sean liderados por mujeres y toda la temática va a ser con los colores de esa fecha y lo vamos a tener presencia acá, nosotros les damos todos los mobiliarios, les damos todo lo que necesitan para que ellos vengan y se anuncien y pues vendan su producto. Las ferias de emprendedores mensuales, la idea es que el Día Internacional de la Mujer lo celebremos o lo conmemoremos también o lo celebremos con una feria, el Día del Agricultor con otra feria, traer agricultores, venir, tomar aquí el parque, las calles más importantes de nuestra ciudad y demostrarle a los bienes, los sábados, que es donde tenemos mayor cantidad de público en el centro de la ciudad, enseñarle al cantón, todos los emprendedores, todas las pymes, toda esta gente que nosotros tenemos tratando de hacer algo y tratando de salir adelante y salir de su situación económica y este es un empujoncito que la municipalidad está dando. Cada mes las temáticas y fechas serán diferentes, por lo que los interesados en formar parte se pueden acercar a las diferentes oficinas para que formen parte de una lista de posibles participantes. Las fechas van a ir variando y pues como les decía antes, lo vamos a estar circulando a ustedes para que anuncien a la gente y ojalá eso se llene de muchas personas, comprando y si no compran, conociendo y llevándose los contactos porque posteriormente pueden adquirir un souvenir o un producto. Aquí en la municipalidad existe el proceso de desarrollo económico social, es integrado por diferentes oficinas, está la oficina de agro, está la oficina de la mujer, la oficina del adulto mayor y estamos nosotros la oficina de turismo y la oficina de intermediación laboral. Cada una de esas oficinas durante el trabajo que se va haciendo, tenemos listas y tenemos, digamos, ya Excel llenos de emprendedores, llenos de contactos que los hemos ido involucrando, dándoles asesoría, convocándoles a actividades y demás. Entonces, esa base de datos, de ahí vamos a traer a los emprendedores que van a conformar esas ferias. Si alguna persona ve esta publicación y quiere incluirse, entonces acérquense a las oficinas. Si su tema es agro, es cafetalero o mora o, bueno, miel de abeja, por ponerle unos ejemplos, vayan a la oficina de agro que está en el complejo cultural. Si el tema de las mujeres emprendedoras en la municipalidad está la oficina de la mujer, vayan ahí. Si es turismo, mi oficina está en el parque central, frente al Banco Nacional. Vengan, yo los atiendo y los voy metiendo en el inventario turístico y además vemos qué más les podemos ayudar porque damos capacitación, les ayudamos en el proceso de formalización y cuando ya están bien capacitados, formalizados, los publicitamos en nuestras redes. Con estas ferias se espera apoyar a los emprendimientos que están surgiendo en el Cantón.